Bueno, pues buenos días y muchísimas gracias a todos por estar aquí, por haber acudido a esta jornada, que además, bueno, con el verano y las vacaciones por medio y septiembre la vuelta al cole todos, se agradece doblemente el interés por el tema y la asistencia. Yo voy a hacer simplemente de presentadora para ir dando paso a todas las personas. Mi nombre es Pilar Soret, soy la directora de desarrollo de negocio de Unión Accesibilidad y nos va a dar la bienvenida Sergio Bardasco, que es el director de negocio de Unión Accesibilidad. Los europeos tendemos a regularlo absolutamente todo, hasta regulamos como hay que regular. Mirad, Dirhock, que fue el primer CEO de Visa, decía que en el cielo están el propósito, los principios y las personas. En el purgatorio quedan el papel y los procedimientos y es en el infierno donde están las reglas y las regulaciones. Estaremos todos de acuerdo en que es la activación de propósito, el compromiso para con la sociedad y la ética quien debe dirigir la estrategia de las organizaciones. Pero sin regulación se torna difícil homogeneizar aquello que ofrecemos a los ciudadanos, a los usuarios, a los clientes. Sin ese término que me invento yo, sin esa seguridad sostenible, todo se torna un poco gris. Es decir, no hay cielo sin infierno. Pero, pero más aparte, es cierto que la regulación nos permite armonizar y que los caminos que cada uno adoptamos no diverjan y acaben llevándonos precisamente al polo opuesto de donde los que pretendemos, como es el propósito de Illunion, aquí lo tenéis, construir un mundo mejor con todos y todas incluidas, nos lleve al, como os decía, al polo opuesto. Es un honor para mí daros la bienvenida a esta relevante sesión que ha organizado la Fundación Seres contando con Illunion Accesibilidad y donde vamos a tratar precisamente como estas nuevas directivas de las que tanto se habla, ese tsunami regulatorio que a todos nos tiene un poco inquietos, hacen o van a regular como la accesibilidad tiene que ser adoptada precisamente por las empresas, por todos los que hoy estáis aquí. La accesibilidad universal es un derecho fundamental. Es lo que permite que las personas, independientemente de sus capacidades, tomen parte de forma plena en la sociedad y esto es tremendamente relevante para las empresas. Hoy más que nunca es esencial que las empresas tomen conciencia y tomen las riendas de cómo sus productos y servicios se encuentran en materia de accesibilidad. En la Acta Europea de Accesibilidad, junto con esa compañera, esa temida compañera, la CSRD, creo que lo he dicho bien, la Directiva de Información Corporativa en materia de sostenibilidad, es lo que hoy nos trae aquí, es de lo que vamos a hablar hoy, son las grandes normas que hay que transponer y que hay que aterrizar para realizar esa correcta gestión de accesibilidad. Hoy es un placer hoy poderos dar apertura a una sesión en la que vamos a contar con expertos en esta materia, pero también con representantes a los que agradezco muchísimo su presencia, con representantes, cuatro representantes de tres empresas que ya han iniciado de forma valiente este camino, han asumido este reto, un reto que a nosotros, como nos gusta llamar, consiste, no sé si Elena te pisó algo, pero Elena Ortega que viene después, nos dirá que se trata de cambiar la mirada de las organizaciones, es decir, introducir la accesibilidad en la estrategia, en la toma de decisiones. Ese es el fin último. La verdad es que el trabajo que están haciendo es un esfuerzo relevante, es un esfuerzo inspirador y nos permite a los demás seguir en este camino. Quiero agradecer, por supuesto, a la Fundación Seres y a Miguel, a su representante que está aquí, que haya contado con el Unión de Accesibilidad para organizar esta jornada. A todos vosotros, como no, vuestra presencia, que hayáis hecho un hueco en vuestras agendas para estar aquí con nosotros. Y os invito a disfrutar, a participar, a que lo que hoy hablemos y reflexionemos aquí nos sirva para que entre todos podamos crear ese mundo mejor, con todos incluidos, como es el propósito del Unión, y ya de paso cumplir las normativas por infernales que sean. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. A continuación, por favor, Miguel. Miguel Laloma, director de Empresas de Fundación Seres, que nos va a hablar desde el ámbito de la discapacidad, los retos de la discapacidad como grupo de interés. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno, buenos días. Algunos ya me conocen. Si no me presento, soy Miguel Laloma, vengo de Fundación Seres. Y el objetivo mío aquí es encuadrar un poco el trabajo que vamos a ver dentro de lo que es la actividad de la Fundación Seres y dentro de lo que es el compromiso con los colectivos desfavorecidos. Fundación Seres viene trabajando con Fundación 11, con Grupo Social 11 desde hace muchos años, con el objetivo de acercar los retos de las personas con discapacidad a los retos empresariales e identificar la forma... Perdonad. Se ha puesto esto en marcha. E identificar la forma... ¿Lo podéis pinchar de nuevo? E identificar la forma en la cual se puede generar valor para las empresas. Tenemos retos y tenemos retos que tenemos que dar respuesta, pero si a la vez que damos respuesta, damos respuesta de negocio, generaremos valor para nuestros grupos de interés. ¿Qué es Fundación Seres? Fundación Seres es un movimiento, es un grupo de empresas, somos 145 empresas, agregamos el 30% del PIB, sumamos el 70% del IBES y nuestro objetivo es ayudar a que las compañías sean capaces de generar ese valor económico dando respuesta a retos sociales. Dentro de nuestro grupo de empresas, como podéis ver, contamos con las principales empresas del área financiera, del área de consultoría, de diferentes áreas de negocio y, como os decía, Ilunion, el grupo social 11, es uno de nuestros patronos. Además, contamos con cuatro escuelas de negocio, están allá abajo, EADA, EIS, Instituto de Empresa y ESADE. Son escuelas de negocio que nos están ayudando a dar respuesta a esas necesidades de transmisión de conocimiento, a esas necesidades para ayudar a las empresas a avanzar más en sus retos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de cuatro formas diferentes. Una fórmula es involucrando la alta dirección. Fundación SERES entiende que los retos sociales no deben quedarse en el área de RSE, sino que se deben involucrar la alta dirección. Por eso tenemos reuniones recurrentes con los presidentes o los CEOs de las compañías, tenemos eventos exclusivos dirigidos a ellos, en los cuales los CEOs hablan de negocio, pero hablan también de retos sociales. De esta forma sabemos que cuando regresan a sus oficinas, cuando el director de RSE se dirige a ellos, ya entiende el lenguaje de lo que quieren decirle y lo que quieren transmitirle. Y hemos comprobado que eso es de gran valor. Pero también trabajamos con los equipos. Trabajamos con los equipos de diferentes formas. Acercamos las tendencias nacionales e internacionales en materia de RSE. Un ejemplo puede ser esta sesión. Identificamos nuevas normativas o nuevos retos que afectan a los colectivos desfavorecidos. Y un colectivo desfavorecido es una persona con discapacidad, es una persona extranjera, puede ser un turista, puede ser un inmigrante, es una persona mayor, es un niño. Cada persona, en función de la situación en la que está, puede ser una persona desfavorecida. Y lo que hacemos es acercamos ese conocimiento a las empresas, a las áreas de RSE de las empresas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos sesiones temáticas, tenemos labs, tenemos sesiones con las escuelas de negocio. Vamos buscando fórmulas diferentes para acercar ese conocimiento. También hemos desarrollado herramientas que ayudan a medir el impacto social y el impacto económico de lo que se hace. Sabemos que un presidente debe conocer el impacto de lo que está haciendo su compañía para poder justificarlo. Tenemos herramientas, aquí está mi compañera Alicia, que lleva la última herramienta que hemos lanzado, que es Huella Social. Y con Huella Social lo que estamos haciendo es medir el impacto transformador que tiene una compañía. Es decir, podemos transmitir a la sociedad la capacidad transformadora que tenemos a la hora de resolucionar retos sociales. Y por último, lo que hacemos es promover la innovación social. Sabéis que tenemos un evento anual que es Radar Seres. Radar Seres va a ser en octubre de este año. Y bueno, os invitamos a todos a que asistáis a este evento en el cual conoceremos nuevas iniciativas, nuevas ideas, nuevas propuestas en el marco de la materia social. Y hablar de accesibilidad, pues nos lleva a hablar de colectivos desfavorecidos. Y en este caso empezamos por las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad es necesario cuantificarlas para abordar el reto de la accesibilidad, ya que además de ser un colectivo desfavorecido, es un grupo relevante para la economía. Las personas con discapacidad son mil millones las que hay en el mundo. En España hay 4.380.000 personas con discapacidad. Es decir, casi el 10% de la población son personas con discapacidad. En esta pirámide veis las personas, la población general, que es toda la pirámide, y las personas con discapacidad es la franja naranja. Como podéis ver, las personas con discapacidad son personas mayores de 50 años, es decir, población envejecida. El 70%, creo recordar, reside en hogares, el 70% de las que residen en hogares son personas mayores de 50 años y el peso de las mujeres es superior al de los hombres. En España, el 41% de las personas con discapacidad son hombres y el 59% son mujeres. Es decir, hay un mayor peso del género femenino en las personas con discapacidad. Esto está relacionado también con la longevidad. Las mujeres, tenéis una esperanza de vida mayor que nosotros y esa esperanza de vida os lleva a tener discapacidad. Pero la accesibilidad no solo es un reto relacionado con la discapacidad, es un reto relacionado con otro de los problemas a los que se afrenta la sociedad española, que es el reto del envejecimiento. Actualmente, el 20% de la población española es mayor de 65 años y se espera que en el año 2050 el 30% de la población sea mayor de 50 años. A partir de ese momento ya la población española volverá a descender el porcentaje de personas mayores de 50 años. Pero fijaros en este periodo de tiempo la relevancia que va a cobrar la población mayor de 65 años y el reto que va a suponer para las empresas. Y digo reto que va a suponer para las empresas porque si volvemos a la encuesta de edad que hemos visto antes, la encuesta de edad nos muestra la relación que existe entre edad y dependencia, discapacidad. Y vemos que según se incrementa el porcentaje, el nivel de edad de las personas, el porcentaje por mil de personas con discapacidad se incrementa. Es decir, según vaya envejeciendo la población española se irá incrementando el número de personas con discapacidad y el número de personas que necesitan apoyos o asistencia en la accesibilidad. Pues ahora, trasladarlo todo eso al área de negocio. Vamos a hablar hoy de una obligación legal en cuanto a accesibilidad, una obligación que hay que cumplir, pero es una oportunidad de negocio. Es como desde Fundación Seres queremos que se vea, que se vea cómo cumplir con una obligación legal también puede ser un elemento para diferenciarnos respecto de la competencia. Esta gráfica está sacada de un documento publicado por el CENIE. CENIE es una entidad que se dedica a la investigación relacionada con personas mayores y en este documento sacamos varias conclusiones. Que el nivel de gasto de las personas mayores de 50 años es 4.000 euros superior al nivel de gasto de las personas entre 25 y 49 años. Que los hogares de personas mayores de 50 años generaron 325.000 millones de euros para el PIB y 118.000 millones de euros en ingresos fiscales, los mayores de 50 años. Y que el 36% de los visitantes a España, ahora que está tan de moda todo lo del turismo, tenía más de 50 años y aportaron 35.660 millones de euros. Es decir, tenemos una economía que de una forma u otra está condicionada por la edad, por el envejecimiento de la población. Es quien tiene capacidad de gasto. Y ante esa situación las empresas tienen que dar respuesta en cuanto a productos y servicios que además han de ser accesibles para estas personas. Y Fundación Seres viene trabajando en este reto desde hace mucho. Todavía lo recuerdo desde el año 2019 lanzamos el labs de demografía. Lo recuerdo porque al poco teníamos involucrado a Cruz Roja en este labs y Cruz Roja tuvo que marcharse por todo el problema del COVID. Lo llamaron por teléfono, tenemos que irnos y luego llegó el cierre en España. Bueno, y Fundación Seres ha ido trabajando en el labs de demografía elaborando diferentes documentos que os ayudan a las empresas a la hora de afrontar el reto del envejecimiento de la población. Conocer el envejecimiento, los retos sociales que hay, cómo preparar las finanzas para la jubilación, cómo gestionar el talento senior. Es decir, hemos venido trabajando en ideas que os ayudan de alguna forma a afrontar el reto del envejecimiento. Y de estas ideas he querido sacar un documento que sacamos junto a Cruz Roja y las empresas participantes respecto de los retos que suponía el envejecimiento. veíamos que había retos materiales, alimentación, calefacción, accesibilidad y pensad todo ahí. En alimentación no penséis en productos baratos por nivel de renta, pensad en productos adaptados a personas mayores. Ya conocemos alguna empresa que hace productos para niños que está haciendo productos impures para personas mayores. Calefacción, accesibilidad, en salud, la persona va a ser el centro, en salud es un área de crecimiento muy grande, la dependencia, la ayuda a la dependencia, el cuidado a la dependencia, como hemos visto en el gráfico anterior, la dependencia se va a ir incrementando, ya lo veréis a nivel familiar y supondréis que esto va a crecer de forma exponencial. Hay retos sociales, la solidaridad, la participación social, el ocio, el deporte, la cultura, el empleo. Al final, las empresas tenéis que dar respuesta a estos retos y luego la parte del conocimiento lo tenemos las competencias digitales y el conocimiento senior. Es decir, cómo trabajamos en todo esto para no dejarnos a nadie atrás. Y todo esto, además, supone retos para las compañías, retos en cuanto hay que dar respuesta a nuevos cambios en la demanda, nuevos patrones de consumo, la heterogeneidad del colectivo senior. El colectivo senior es muy heterogéneo y hay obligaciones legales para las compañías, como las que estamos viendo. Pero a la vez se generan oportunidades. Nos podemos diferenciar de la competencia. Podemos posicionarnos con productos innovadores como esta empresa que hace ya purés para personas mayores y podemos especializarlos en nuevos perfiles de compradores. Seguro que el corte inglés ahora nos cuenta algo de eso. Y hoy veníamos a hablar de la directiva europea de accesibilidad. Pero esta directiva europea de accesibilidad no es la única que obliga a las empresas en cuanto al reto de accesibilidad. Hay otra directiva que nos obliga, que es la directiva de reporte financiero, que en dos aspectos obliga a las empresas. Uno es el análisis de doble materialidad. Sabéis que hay que hacer un análisis de doble materialidad y en ese análisis tenemos que tener en cuenta todos los retos de accesibilidad y lo que estos retos suponen para nuestro negocio. Y por otro lado, la directiva elaboró una serie de indicadores para reportar en materia de clientes y en estos indicadores tenemos el marco AAAQ4 que nos habla de los productos y en concreto nos dice que los productos deben estar disponibles, ser accesibles, ser aceptables ética y culturalmente y de calidad. Es decir, vemos que la accesibilidad es una obligación por la propia directiva de accesibilidad europea pero también por la directiva de reporte en materia no financiera. Y yo ya termino con mi parte dejando un mensaje que esto no es un reto del área técnica del área de accesibilidad, es un reto de todos, es un reto de recursos humanos para garantizar la accesibilidad para sus empleados e instalaciones. Pensad que vuestros empleados cada vez van a ser mayores. Es un reto del área comercial y de marketing. Hay que identificar esos nuevos productos, esos nuevos nichos en mercados en los que trabajar. Es un reto del área de producción y de diseño. Ha de incluir en sus procesos toda esta parte de la accesibilidad y es un reto de finanzas. Al final, es el responsable en el reporte financiero y no financiero, con lo cual, el reto de la accesibilidad, ese mensaje que quería dejaros, no es un reto de un área de negocio de la compañía, es un reto global y en Fundación Seres queremos que lo veáis así. Ahora Elena, que es una gran experta en materia de accesibilidad, nos va a desgranar todo lo que es la Directiva Europea en Accesibilidad y le cedo la palabra para que os cuente lo que trae. Bueno, comienza Miguel, la próxima persona que interviene es Elena Ortega para hablar del impacto del Acta Europea de Accesibilidad en el sector empresarial. Para los que nos conocéis menos en la Unión de Accesibilidad abordamos la consultoría y el acompañamiento a las empresas para que consigáis la accesibilidad a 360 grados y para eso contamos con expertos en todas las áreas, en la tecnológica, en lo que nosotros llamamos entorno físico, en todo lo que tenga que ver con la información y la comunicación y desde la consultoría que es el área que dirige, la consultoría social que es el área que dirige Elena y que tiene una gran experiencia y un gran trato con muchos de nuestros clientes. Gracias, Elena. Hola, buenos días a todos. Nada, en primer lugar agradeceros a todos el esfuerzo por estar aquí porque con las fechas que son y las agendas que tenemos la verdad es que es un lujo poder contar con todos vosotros. Bueno, cuando estaba preparando esta ponencia no sabía un poco el enfoque que darle porque como habéis visto me ha tocado la parte más ardua que es explicaros el impacto que tiene una normativa. Entonces, como además sé que todas las empresas pues contáis con unos servicios, unos departamentos jurídicos y consultorías específicas, creo que la parte de la norma que por supuesto vamos a hacer hincapié en los puntos más importantes es fundamental pero también me ha gustado, bueno, me ha gustado, he preferido poner el foco en todo lo que tiene que ver con las novedades conceptuales, con las novedades diferenciadoras que ofrece este acta. Porque al final la normativa que vamos a ver es la misma y como decía Sergio ya anunciaba que seguro diría yo esta frase es importantísimo cambiar cómo miramos la accesibilidad, cambiar la mirada y el propósito que tenemos hoy o uno de los propósitos que tenemos con esta ponencia es precisamente a que os vayáis mirando la accesibilidad con otras gafas. ¿Por qué? Porque yo creo que una de las cuestiones importantísimas y fundamentales para que se produzca un cambio en el ámbito de la accesibilidad es que las empresas dejéis de trabajar de forma reactiva a la accesibilidad y que paséis a coger un papel donde las empresas tengáis un papel proactivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en muchas ocasiones encontramos que las empresas llega una norma, llega un directivo que ve la accesibilidad como un eje fundamental por cualquier tema específico y de repente todos os ponéis a trabajar en esa cuestión. Pero sin embargo la accesibilidad es adelantarse y además si la accesibilidad lo haces con una perspectiva digamos reactiva arreglando todo lo que no está bien pues conlleva costes económicos, lleva dificultades para implementarla, no es buena la experiencia del cliente porque al final se nota que es un parche entonces es eso las empresas proactivas en el tema de la accesibilidad siempre tenéis que estar adelantándoos al problema y como ha dicho y nos ha enseñado antes Miguel con los datos que vienen yo creo que son importantes para retomar esta cuestión. Otro tema que también me gusta comentar o quería comentar es que el acto europeo aunque parece un boom que todo el mundo habla del acto europeo y la accesibilidad nosotros y aquí en España tenemos la normativa de accesibilidad desde el año 2003 lo que pasa es que el acto europeo ha sido como un impulso pero realmente no cambia las reglas de juego porque lo único que hace es aunar la normativa de los diferentes países y las principales tendencias y ha generado un paraguas un marco normativo para que todos los países que pertenecen a la comunidad pues compartamos los mismos requisitos de accesibilidad y esto porque lo han hecho pues dos razones fundamentales por un lado porque todas las personas de la Unión Europea puedan disfrutar en igualdad de condiciones de los productos y los servicios ¿qué ocurre? que yo creo que un inglés un francés independientemente de donde sea tiene los mismos necesidades y requerimientos de accesibilidad y es ilógico que si vienen a España se encuentren un hotel con unas puertas de tamaños totalmente diferentes a las que tienen en su país y a las que están acostumbrados o otras reglas de juego que realmente les dificultan su día a día y otra cosa importantísima que en muchas ocasiones no la ponéis en valor y veis la parte negativa del acta es que os genera a las empresas un marco común para que podáis operar en todos los países bajo el mismo paraguas ¿qué ocurre si en el caso de un banco como el que está aquí tiene unos cajeros automáticos que es un tema que ya hablaremos porque nos vuelve locos un cajero automático tiene una normativa en España tiene una normativa en Italia y tiene una normativa en otro país los proveedores al final no pueden generar un producto para un país tiene que ser uno compartido y esto es una cuestión muy importante que aporta el acta tanto para las personas como para las empresas pero de cuestiones así digamos conceptuales y de de los elementos que a mí más me gustaron cuando leí el acta a mí me gustaría resaltar estos seis por un lado reconoce la accesibilidad universal como un derecho esto ya venía recogido en la convención de los derechos de las personas con discapacidad pero es que este acta otra cuestión fundamental es que habla de la accesibilidad universal como un derecho universal para todas las personas ¿por qué? porque deja de entender accesibilidad y discapacidad aquí tachamos esta visión y pensamos que todos los que estamos aquí y el acto europeo así lo reconoce y así todos somos conscientes y si tenemos buena suerte y un progreso normal todos los que estamos aquí vamos a tener requerimientos de accesibilidad por una discapacidad puntual por enfermedad por envejecimiento por cualquier situación y entonces la accesibilidad universal es para todos por otro lado otra cuestión que es revolucionaria bueno no revolucionaria sino que pone mucho el foco en la acta europea es incluya todos los tipos de accesibilidad aquí todos nos hemos centrado o nos hemos posicionado en hacer intervenciones en lo que tiene que hacer o tiene que ver con la accesibilidad física y el entorno físico las infraestructuras las sillas de ruedas las rampas los ascensores pero la discapacidad visual la discapacidad auditiva y la accesibilidad cognitiva han sido las grandes olvidadas y sobre todo pone muy el foco en la accesibilidad cognitiva porque salvo en España muy pocos países del entorno europeo estaban teniendo en cuenta este tema de la accesibilidad cognitiva y es que ya no solamente garantizar que las personas puedan entrar puedan utilizar un servicio sino que además lo puedan comprender que yo creo que es una cosa que es muy obvia pero que en muchas ocasiones se nos olvida otra cuestión importantísima y que yo creo que es el gran reto y lo más difícil de las empresas es que tenéis que dejar de ver la accesibilidad como actuaciones puntuales inconexas aquí el acta lo que te pide y lo que te exige es que le garantices al cliente que logre su objetivo cuando interactúa contigo esto que quiere decir cuando una persona va al médico va a que le den un diagnóstico que le hacen una prueba etcétera etcétera no va a entrar al hospital y hasta ahora lo único que hemos logrado es que la persona entre pero una persona que está dentro puede ir sola a la consulta si tiene discapacidad visual cuando llega dentro de la consulta se encuentra el gestor de turnos ¿puede utilizarlo? no lo que garantizamos es que entra pero una vez la experiencia completa no la garantizamos y esto es una cuestión que tenéis que transformar en las empresas y pensar que ahora la accesibilidad es una cosa de todos y que si no trabajáis todas las áreas de la empresa de forma unida y con una misma hoja de ruta va a ser imposible mantener lo que nosotros llamamos la cadena de la accesibilidad por otro lado el acta regula que las empresas tenéis que garantizar que todos los canales de comunicación con el cliente o de interacción sean accesibles es decir no solamente nuestra oficina sino también todos los entornos digitales web app todos los entornos digitales en ese sentido y también otro de los grandes olvidados el canal telefónico el contact center este es uno de los elementos también en los que la norma pone eco otro aspecto que también me gusta mucho de esta norma y que lo me gusta también señalar es que hace referencia expresa a usabilidad y comprensión ya sabemos todos que el concepto de accesibilidad uno de sus principios dice que si no reúne su usabilidad y no es comprensible no es accesible pero como después de 20 años sin que hayamos avanzado mucho ha puesto el matiz en estas cuestiones para ponerlas en relieve y aquí nos habla de que las empresas y el sector privado el sector público porque esto es extrapolable aunque hoy estamos aquí centrados en el sector empresarial están haciendo poniendo el foco en cumplir los requerimientos que marcan una norma yo cojo la UACA invito requisito número 1 requisito número 2 de la página web pero cuando llega la persona y va a interactuar con ella una persona mayor no encuentra el teléfono que está buscando del doctor no encuentra dónde tienen que ir o dónde está la dirección exacta al final las cosas para los que se mete a la web no las puede utilizar y eso hace referencia expresa y es más además de pedir que las empresas informen sobre el nivel de accesibilidad que cumplen también tienen que informar sobre la usabilidad que presentan estos informes y otra diferencia que también yo creo que esto está poniendo no es que sean de las más importantes pero que sí que es la que está generando una mayor aceleración en todo el proceso es que la supervisión pasa a la Unión Europea ¿qué ocurre? que en España siempre hablamos y decimos que somos pioneros en normativas de accesibilidad somos los que más normativa generamos los que somos los pioneros en identificar nuevos requisitos pero el nivel de implementación en España eso ya es otra película entonces ¿qué ocurre? que la Unión Europea ha dicho yo aparte de que haya un mismo paraguas y que haya unos mismos requisitos yo tengo que ver y vigilar si todos vamos al mismo ritmo entonces ha pasado también a hacer el seguimiento de la accesibilidad y todos los países miembros tienen que reportar a la Unión Europea en conclusión que este acto europeo nos hace cambiar como decíamos la mirada ponernos nuevas gafas y pensar que tenemos que hablar en el concepto de accesibilidad 360 que ya lo mencionaba Pilar en el cual tenemos que atender todos los canales con los que interactuamos con las personas o con nuestros clientes pero por otro lado teniendo en cuenta la accesibilidad cognitiva física auditiva y visual porque todos tenemos necesidades y requerimientos y vamos a tener en algún día en este sentido ¿qué es un elemento importantísimo para que todo esto se lleve a cabo? pues importante que no se realicen acciones inconexas como ya desarrollaba para que se dé toda esta accesibilidad es importantísimo por supuesto que estén todas las iniciativas ya conectadas pero ¿qué impacto es el que está teniendo en las empresas específicamente este acta? pues yo lo he dividido en los siguientes impactos que es a nivel conceptual a nivel normativo a nivel económico a nivel global y a nivel de la cadena de valor como voy a ir explicándose ahora a nivel conceptual todo lo que os he contado es cambiar cómo entendemos la accesibilidad la accesibilidad no no tengo una página web y arreglo las cosas que están mal sino que la próxima web que diseñe ya tiene que estar desde el principio contando con todos los requisitos de accesibilidad igual que ocurre con las infraestructuras no es lo mismo hacerlo accesible cuando el edificio ya está construido que si en los planos ya están incluidos todos los requisitos y esto es una cuestión importantísima además hay elementos que ya los he comentado lo de que es universal para la ciudadanía que mejora la calidad de vida pero también en relación con lo que contaba Miguel es que esto además está relacionado intrínsecamente con otras estrategias paralelas de las compañías como es la sostenibilidad como son los informes de reporte financiero etcétera etcétera o sea que la accesibilidad ya se os va cruzando en muchos elementos la mantener la cadena también es una de las cuestiones que hay que tener a nivel conceptual y muy muy importante todo lo que tiene que ver la experiencia de cliente la accesibilidad volviendo otra vez a los temas inconexos de que no podemos hacer cuestiones hoy pues voy a hacer la página web accesible pero la app no hoy voy a hacer accesible en mis infraestructuras pero el tótem para sacar los turnos las pantallas para firmar todos los elementos no lo son esto tenéis que garantizar y meter la accesibilidad en toda la cadena de la experiencia del cliente a nivel normativo bueno las empresas la norma sí que os está volviendo a todos locos y a todos nos está volviendo locos por dos temas importantísimos primero porque hay una falta de normativa para activos nuevos y servicios nuevos que van surgiendo en el mercado porque el mercado va evolucionando mucho más rápido que las normas pero por otro lado porque hay una auténtica maraña normativa tenemos el acto europea tenemos las directivas que alude el acto europea tenemos la normativa española tenemos la normativa de las comunidades autónomas cómo hacemos y cómo sabemos cuál es la de mayor rango y cuál es la que tenemos que aplicar en nuestras empresas pues todo esto está generando unas dificultades muy importantes que 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 os están impactando y otra cuestión también las posibles interpretaciones y las posibles discordancias podemos encontrar un caso por eso decía lo del porque últimamente con el tema normativo estamos trabajando bastante con los cajeros automáticos que utilizamos para sacar dinero y una de las cuestiones es que la normativa estatal pone que la pantalla tiene que estar colocada a una altura y la normativa de Cataluña dice que tiene que estar a otra altura ya no es cuestión de que sea más accesible o menos accesible son centímetros distintos o criterios distintos y esto pues también está llevándonos a tener bastantes dificultades y luego muy importante también lo que os decía era la convivencia de estas normativas pues claro que hay en algunas que hay discordancias y en otras además pues que hay otras formas de entenderlas a nivel global este acto europeo aunque es de Europa nos impacta a nivel global ¿por qué? porque cualquier empresa que quiera operar en el mercado europeo tiene que seguir nuestras reglas de juego yo siempre pongo el ejemplo de que hace poco hemos hecho un proyecto con Sony en las televisiones en Japón porque a nivel de referencias normativas las normativas más avanzadas además de las europeas es Estados Unidos y Japón ¿qué ocurre? que en Japón la accesibilidad cognitiva no la han metido pero si quieren comercializar sus televisores en Europa tienen que tener la accesibilidad cognitiva bueno pues hemos estado colaborando para ver cómo son de utilizables y usables por las personas que tienen estos problemas para poderlas traer al mercado o sea que no es una cuestión nuestra de Europa sino que impacta a nivel global otra cuestión es a nivel económico a vosotros os tiene un gran impacto porque y en esto miro a las dos personas que están aquí que han colaborado con nosotros en el Banco Santander porque están haciendo el esfuerzo económico y se hace tienen que hacer las empresas el esfuerzo económico en estos dos ámbitos que es implementar la accesibilidad en todos los entornos productos que ya están funcionando en el mercado y sin embargo paralelamente tenéis que estar trabajando en construir todo lo que surja a partir del 2025 para que ya desde el principio sea accesible pero esta doble inversión que a priori parece de instaurarlo con los productos ya en el mercado y ya invertir para que los siguientes lo sean va a tener al final un retorno muy positivo porque al final un mismo producto si es también accesible podéis compartirlo en todos los países que antes era una cuestión diferencial y que cada país tenía una norma adictiva diferente y al final cuando todo se empieza a hacer accesible desde el inicio el coste ya va a estar absorbido directamente por el activo que se desarrolla y por otro lado también esto tiene un impacto importantísimo en vuestra cadena de valor las empresas como todos sabemos ahora con todas las matrices de materialidad grupos de interés etcétera que los tenemos a todos muy bien identificados sabemos que cuando nosotros trabajamos no somos entidades únicas que operamos solos sino que tenemos un contexto a nuestro alrededor y esto es importantísimo porque ¿qué pasa con vuestros proveedores? si vosotros queréis hacer algo accesible pero vuestros proveedores no tienen en el mercado elementos accesibles ¿qué hacéis? y esto es una cuestión importante y aquí las empresas cambiáis el rol y el acta europea hace que cambiéis ese rol ¿por qué? porque de ser a los que os exigen la accesibilidad ahora tenéis el doble gorro que es que vosotros también tenéis que aprender a exigir la accesibilidad a los proveedores si contratáis a una persona que os desarrolle una web si contratáis un equipo de arquitectos que os haga un rediseño de una oficina todo al final va a tener un impacto y esto os lleva a llevar también una doble responsabilidad y es que tenéis un gran papel transformador porque el acto europea y la normativa va a hacer mucho pero que una gran empresa limite a un proveedor a entrar a concurso porque sus requisitos y sus productos no son accesibles ya os digo yo que es una palanca de cambio bastante importante entonces ahora además de exigiros tenéis muchas responsabilidades y tenéis muchas obligaciones y deberes pero también tenéis ese papel bonito de ser prescriptores por eso ahora haremos esa mesa de empresas de referencia que pueden servir ejemplos y de palancas para otras otra cuestión importantísima es que el reto de las empresas cambia ahora no tenéis el reto no solamente es cumplir la accesibilidad en vuestros productos es que tenéis que meter la accesibilidad en vuestra gobernanza en la visión en la experiencia del cliente y del empleado que esta es otra cuestión importante las empresas están poniendo el foco en la experiencia del cliente pero dentro de muy poco se dará el paso a la experiencia del empleado y es decir que todos los que traen personas que trabajen en vuestras empresas van a tener que tener y disponer de todos los elementos de las empresas accesibles entornos de digitales entornos físicos etcétera etcétera y por ejemplo un ejemplo va a ser el caso de la experiencia de Accenture que nos va a contar el proyecto que ha hecho para hacer sus instalaciones accesibles para todas las personas otra cuestión importante ya habíamos dicho que además de meterlo uy perdonad que me ha pasado lo que a Miguel que ha ido más rápido bueno os estaba contando que en los retos estas cuestiones son a ver si me quiero hacer caso también importante meterlo en los procesos entornos productos soluciones y además lo que hemos hecho el hincapié de todos los canales la normativa de accesibilidad esto viene a hablar un poco de todo bueno no sé si estoy estorbando porque estoy aquí en medio de la ponencia pero este es el paraguas normativo de obligado cumplimiento que tenemos que cumplir en España que está amparado y el acto europeo es otra normativa pero que toda esta está dentro de este marco de la accesibilidad y lo que quería poner en relieve es que no es algo nuevo que llevamos trabajando en esto desde el año 2003 y que sí que es verdad que ha cambiado la perspectiva pero que lo más importante para transformar la accesibilidad ya no es tanto los requisitos que ya los tenemos sino ese ponernos esas gafas para cambiar nuestra forma de entender la accesibilidad ¿para qué sirve el acto europeo? ya que os he contado toda la parte conceptual ahora sí que vamos a analizar elementos que son me voy a poner aquí porque ya que me he dado cuenta que estoy en medio por lo menos así os dejo para que podáis verlo os decía que para qué sirve el acto europeo ahora ya sí que lo vamos a aterrizar a cuatro ponencias de los requisitos clave como habíamos dicho armoniza los criterios de accesibilidad pero además de armonizar los criterios de accesibilidad con esta directiva 80 millones de personas con discapacidad que aquí no estamos contando las personas mayores o otras personas que tienen requerimientos de accesibilidad tendrán garantizado su derecho para poder acceder a productos y servicios porque la accesibilidad como hemos dicho no se trata de rampas sino de personas ¿y quién debe aplicar la accesibilidad? por supuesto sector público sector privado y la norma hace o pone el foco el énfasis en cuatro grandes sectores sectores de transportes comercio electrónico banca suministros y el 112 es decir yo creo que casi todos porque como el comercio electrónico impacta al final en casi todos los comercios en todas las empresas pues al final es una forma por ejemplo sector sanitario nos decían pero esto nos impacta a nosotros hombre si tú a través de tu página web estás comercializando un servicio como es un hospital o un centro de salud privado pues al final es todo una transacción y al final se considera entonces al final yo creo que aplica aplica a todos y además ¿dónde aplica el acta? pues esto aunque yo ya os he contado toda esta parte conceptual para que veáis que de verdad no me lo invento y que estos son párrafos extraídos de la norma pues se aplica directamente como hemos dicho a los productos y a los servicios esto es una cuestión importante porque hace mucha hincapié en toda la parte que tiene que ver con los activos digitales o con los productos digitales pero siempre que se hablan de activos digitales solamente pensamos en el software y aquí hay otra parte muy importante que es la parte del hardware no tiene sentido que hagamos un software muy accesible por ejemplo en un como habíamos dicho en un gestor de colas o de turnos si luego el aparatito que hay que tocar no es accesible y lo que es más importante la pantalla que proyecta la información no es accesible sino que tenemos que tener en cuenta todos esos elementos de la cadena luego pone también énfasis en los terminales de autoservicio checking máquinas expendedoras de billetes pantallas de información turística de reservas de facturación todos los elementos y los terminales de pago gestión de turnos por eso veis que estoy hablando de cajeros de terminales de gestión de turnos porque al final es lo que estamos ahora mismo con un mayor impacto y luego lo que hablaba de que os decía que además de los productos garantizar los servicios los sitios web aplicaciones móviles comunicaciones electrónicas si las empresas utilizan un email whatsapp cualquier elemento tiene que ser accesible pero además de ser accesible comprensible porque aunque ya sabemos que accesible también implica que sea comprensible pero ponemos el foco para que no se nos olvide las redes sociales el marketing digital todo está incluido y debe ser accesible y pone mucho hincapié en la información del tiempo real porque también se trabaja mucho en los vídeos los vídeos venga vamos a hacer todos los vídeos accesibles sí pero la información en tiempo real esa es la que tenemos la asignatura pendiente más cuestiones importantes el acta de accesibilidad además de decirnos dónde se aplica también nos dice qué características de accesibilidad deben cumplir y empiezan a contarnos qué son los formatos alternativos accesibles fácil de entender qué es todo lo que tiene que ver con la lectura fácil con el lenguaje sencillo con la accesibilidad cognitiva que os estoy contando nos dicen elementos y hace referencias a normas que ya existen y que recogen los requisitos de accesibilidad pero que no aluda a una norma no quiere decir que exima su cumplimiento es decir que pone normas específicas pero si hay otras que no están citadas y en los estados miembros son de obligado cumplimiento hay que cumplirlas y esto es una cuestión muy importante y que ahora mismo está en debate y otra cuestión importante es que los elementos que se hagan también tienen que ser compatibles con productos de apoyo ¿vale? y que puedan utilizarse con productos de apoyo entendemos lupas, gafas programas informáticos para poder acceder a la información o cualquier otra cosa y también no es lo que os contaba del tema del concepto de usabilidad y los criterios de rendimiento funcional que lo recoge en la sección 7 y aquí empieza a decirnos que debe garantizar el uso de visión el uso de percepción del color de la audición la capacidad vocal el uso manipulativo y muy muy importante el alcance y el entendimiento para las personas que tienen conocimientos limitados entonces por eso decíamos lo de la doble análisis que hay que hacer del cumplimiento requisitos pero también de que sea usable y garantizarlo también viene recogido en la norma estos cinco elementos que donde hay que poner el foco que es oficina y puntos de información de atención al cliente una cosa importante de la norma es que también señala que debe haber puntos de atención presencial porque con todo el tema de la digitalización ha habido la tentación de eliminar puntos de atención presenciales y con la norma también te piden que tienen que haber puntos de atención presencial y tienen que ser accesibles por otro lado tienes que garantizar que tienen derecho a la atención individualizada y personal y a elegir el canal de comunicación que porque hagáis la web accesible no podéis decir pues ya no hago la app porque la web ya está accesible sino que tenemos que hacer igual que le damos a todas las personas todos los canales a ellos todos los canales otra cuestión importantísima la formación específica sobre atención a personas con discapacidad y personas que tienen requerimientos de accesibilidad también habla de lo que os decía de las gestiones presenciales de la atención presencial y poder elegir entre canal telefónico mensajería escrita o vídeo de interpretación porque las personas que siempre pensamos una persona con discapacidad y esto me pasa a muchas personas que trabajamos con ellos en el tema del canal del contact center que nos dice pero si una persona sorda no va a llamar bueno no pero es que las personas sordas hay un paraguas amplísimo de tipos de personas con discapacidad y puede haber personas que tienen una pérdida auditiva severa pero que sí que tienen resto auditivo personas mayores que no oyen y que llaman porque es su canal más cómodo entonces todas estas cuestiones las tenemos que garantizar fechas clave del acto europeo pues esto otro de los grandes problemas de interpretación porque cada uno lo interpreta de diferentes formas por esa maraña normativa que hay pero lo que queda claro es que entra en vigor el 25 del 6 del 2025 y todo lo nuevo todo lo nuevo que se haga a partir de esta fecha ya tiene que ser accesible todo lo que ya está hecho bueno pues han dado unos tiempos para ir modificándolo y en este sentido se ha puesto fecha tope 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 el 2030 hasta el 2030 los activos que ya se habían comprado contratado antes de esta fecha del 2025 podían pueden tener unos años de vida útil pero en el 2030 se acaba y que absolutamente digamos la desconexión de la falta de accesibilidad y empezamos a trabajar y bueno solamente estos datos cualquier duda que tengáis quedamos a vuestra disposición y bueno y esperamos que al menos el acto europeo os llevéis algunos conceptos que por lo menos no vienen recogidos de forma tan explícita en el papel así que muchas gracias a todos bueno muchísimas gracias Elena creo que queda una explicación muy clara bueno aparte de la teoría y del marco y nosotros en la universidad que trabajamos en esto y esto es nuestro core y estamos bueno es un tema que nos entusiasma a todos los que a los que trabajamos muchas empresas lo habéis hecho ya vuestro desde hace tiempo y la parte de buenas prácticas luego como se baja cada realidad pues es obviamente diferente pero siempre en este tipo de eventos nos gusta poner buenas prácticas para que quede clarísimo que no es solo teoría y marco sino que ya se está haciendo y que se está haciendo además muy bien y que hay muchas empresas que están ya tan entusiasmadas con la accesibilidad como estamos nosotros así que en esta mesa redonda de buenas prácticas en las que agradezco desde ya y Miguel ahora de nuevo que hayan accedido y a participar a algunas de ellas en concreto bueno están Accentu del Corte Inglés Banco Santander y que va a moderar Miguel Aloma así que por favor si pasáis y empezamos este debate gracias buenos días de nuevo y muchas gracias Elena nos habéis visto Elena nos ha abrumado con su conocimiento en toda esta materia de accesibilidad y en el reto que tenemos por delante se nos ha pasado comentaros que estamos preparando entre ilunion y fundación sedes un documento que resume esta normativa europea y que tras el acto os enviaremos por correo electrónico y ahora sin más quiero profundizar en la materia y quiero en primer lugar agradecer a las tres empresas a las cuatro personas que participan en la sesión si os parece la voy presentando Natania Conil que es responsable de servicios cooperativos y sostenibilidad en Accentur Iberia encantado Natalia José Miguel Hipola director de banca online de Banco Santander encantado Jesús Carmona jefe de aplicación móvil de Banco Santander y Esmeralda Barroso que es la directora de sostenibilidad y responsabilidad social cooperativa del Corte Inglés oye nada en primer lugar agradeceros vuestra disposición para participar en esta sesión y vuestra facilidad para ayudarnos a conocer diferentes conceptos de la accesibilidad que ya nos ha adelantado Elena en primer lugar queremos abordar la accesibilidad en la experiencia del empleado y ahí queremos hacerte una pregunta Natalia sabemos que estáis trabajando en todo lo que es la mejora de la accesibilidad para los clientes que lo tenéis en mente pero que en vuestra nueva sede de Madrid habéis abordado el reto de la accesibilidad para el empleado ¿puedes comentarnos cómo se incluye este proyecto dentro de la experiencia del empleado y qué repercusión tiene en la experiencia del cliente es decir el abordar la experiencia del empleado cómo se mete dentro de la compañía y qué repercusión tiene en la del cliente bueno en primer lugar muchas gracias Miguel y muchas gracias a Ilunion Accesibilidad y a la fundación por invitarnos a participar aquí y a poder compartir un proyecto del que estamos súper orgullosos que hemos trabajado muy duro durante el año pasado y que nos ha ayudado un poco a lo que decía Elena a ser proactivos y no reactivos en temas de accesibilidad nosotros evidentemente como entiendo que mis compañeros cumplimos con la normativa por supuesto pero siempre estamos pensando en ir un paso más allá ¿cómo podemos hacer en este caso hablando de la accesibilidad pero en otros muchos ámbitos un paso más allá? el proyecto nosotros lo abordamos desde el punto de vista del empleado la experiencia del empleado pero en nuestro caso que somos una consultora evidentemente la experiencia del empleado va ligada a la experiencia del cliente si nosotros conseguimos que nuestro entorno de trabajo sea más accesible y por tanto un mejor lugar para trabajar nuestros empleados evidentemente o cualquier persona que visite nuestras oficinas pues va a trabajar mejor o va a tener una experiencia mejor ¿no? nuestro proyecto el proyecto que hicimos que ahora os cuento un poquito si me da tiempo contarlo un poquito lo englobamos dentro de por supuesto esto está alineado a nuestros objetivos estrategia de inclusión y diversidad nosotros somos una empresa de personas donde intentamos ser lo más inclusivos y lo más diversos posibles porque eso es lo que da la riqueza también para nuestros clientes ¿no? un poco el objetivo que buscábamos con el proyecto era por supuesto hacer nuestras oficinas más accesibles pero homogeneizar todos los elementos de accesibilidad que nosotros tenemos en nuestra oficina ¿no? empezamos hemos empezado en Madrid pero ahora lo vamos a extender al resto de oficinas no solo para las actuales sino para cualquier oficina futura que abramos o tengamos ¿no? o adquisiciones por ejemplo empresas que compramos ¿no? por contaros un poquito el proyecto y contaros una anécdota ¿no? de cómo nació este proyecto nosotros dentro de nuestro plan de inclusión y diversidad tenemos un accessibility center ¿no? en todas nuestras oficinas donde proveemos a nuestros empleados de pues todas las herramientas digitales tecnológicas etcétera para que puedan trabajar mejor ¿no? el día que nosotros inauguramos ese centro vino Jesús Vidal que no sé si le conocéis es el actor que hizo la película de campeones que él tiene una discapacidad visual nuestro acceso a la oficina es un torno giratorio a la puerta de la calle ¿no? de cristal y él dijo yo por aquí no puedo entrar porque no veo me puedo hacer daño ¿no? y le dijimos bueno no te preocupes hay dos puertas normales a los lados y dijo con mucho cariño mucho humor y fantástico para quien las pueda ver ¿no? y eso nos hizo a nosotros un clic y decir ostras pensamos que somos absolutamente accesibles y cuando vives la realidad te das cuenta de que no ¿no? y ahí empezó nuestro proyecto y ahí bueno pues evidentemente contamos con Illunion para porque son los expertos ¿no? en la materia fue súper importante también para nosotros contar con la visión de nuestros propios empleados con discapacidad que ellos se pusieran en el centro y ellos fueron los que nos ayudaron a construir ¿no? todo ese camino ¿no? una vez construido ese camino del propio empleado nosotros definimos lo que llamamos un journey ¿no? de qué pasa desde que el empleado llega cómo accede a la oficina cómo va a su sitio de trabajo cómo va al baño cómo baja el ascensor cómo va a una sala de reuniones cómo se comunica con los compañeros y eso mismo lo trasladamos en lo mismo en un journey para los clientes ¿no? con lo cual hemos combinado las dos cosas pero con el empleado en el centro pues muchas gracias Natalia te has ajustado perfectamente al tiempo voy a sacar el reloj puedo hablar más voy a sacar el reloj para tenerlo aquí presente y así no lo tengo que estar mirándolo muchas gracias sabéis que en Fundación Seres somos muy escrupulosos con los tiempos ahora la siguiente pregunta se la vamos a lanzar a Esmeralda Corte Inglés está trabajando en todo lo que es el entorno físico y digital en la relación con el cliente y para mejorar su experiencia de compra y la pregunta sería ¿qué retos ha supuesto para el Corte Inglés el impulso y la coordinación de actuaciones de accesibilidad en los diferentes canales con el cliente? ¿qué retos y cómo habéis resuelto estos retos? ¿qué tal? buenos días a todas y todos me has pillado apuntando algunas ideas de la compañera que vamos a inspirarnos en ellas pues los principales retos que encontramos nosotros el primero como todos imaginaréis es la dispersión geográfica nosotros tenemos centros tanto de oficinas como centros comerciales en todo el territorio nacional y en Portugal y luego muy importante la diversidad de negocios no es lo mismo trabajar en accesibilidad en unos grandes almacenes como un corte inglés de los de toda la vida que en una agencia de viajes a pie de calle que en un supermercado más pequeño como Supercor entonces hemos tenido que abordarlo de maneras muy distintas pues el problema a veces estaba siendo estudiado en sitios distintos se habían encontrado soluciones distintas con lo cual lo que hicimos fue crear una mesa de trabajo que llamamos la mesa de diversidad en la que se gestionan todos los aspectos de la discapacidad incluyendo la accesibilidad y a partir de esta mesa de diversidad en la que estamos pues representados todas las empresas corte inglés viaje Supercor y todas las áreas de las empresas porque no puede partir como decía antes Elena de un departamento esta real estate esta formación esta selección en todos los ámbitos de la empresa compras, ventas y hemos elaborado un proyecto que hemos llamado inclusión sin barreras y ese proyecto lo hemos dividido en cuatro ejes trabajadores clientes proveedores y sociedad os voy a contar de clientes aunque trabajadores también tenemos muchísimo trabajo hecho y bueno al final está todo interrelacionado y las medidas que tomamos en uno de los ejes siempre benefician al resto en cuanto a los clientes pues hemos trabajado en accesibilidad física lo que decíamos hay un plan por parte de real estate de mejora de los centros más grandes que terminan 2025 y se iniciará otro se han hecho varias fases y además lo que hemos hecho aparte de estas grandes obras que por ejemplo se han llevado a cabo en centros como Goya, Princesa y actualmente Corte Inglés de Preciados cualquier obra de mantenimiento que se haga tiene que tener en cuenta criterios de accesibilidad esto ha supuesto un trabajo muy importante porque los centros son muy antiguos mucho dinero mucho trabajo pero en ello estamos en cuanto a Supercore por ejemplo ha sido bastante más fácil tenemos certificados en accesibilidad más de 100 centros de Supercore pero claro son más pequeñitos son más modernos no necesitan tanto trabajo y llevan un ritmo de hacer accesibles 20 centros por año además todo centro de Supercore que se inaugura nace siendo accesible y en cuanto a las agencias de viajes pues nos pasa lo mismo las que están dentro de un centro comercial de un corte inglés llevan un ritmo porque aunque sean accesibles hay que llevar hasta ellas y luego tenemos las agencias a pie de calle estas agencias más de 150 agencias son accesibles y además hemos iniciado justo la semana pasada un proyecto nuevo hemos elegido una agencia de viajes y vamos a instaurar todas las medidas de accesibilidad que existen vamos a hacer un piloto y luego veremos pues bueno con las conclusiones que saquemos a donde se extiende y a todos haremos un estudio además en viajes se ha firmado también en 2022 un convenio con plena inclusión que es una fundación que trabaja para que el turismo sea accesible porque si nosotros vendemos un viaje accesible pero llegas al hotel y no lo es que por eso tenemos los hoteles de Illunion o llegas a hacer una visita o algo cultural y no es accesible tenemos que trabajar todos juntos esto en cuanto a la accesibilidad física y en cuanto a la accesibilidad de clientes y centros hemos empezado también hace bastante tiempo y aprovecho para darle las gracias a Illunion por la paciencia que está teniendo con nosotros en accesibilidad web antes del COVID empezamos ya a trabajar Illunion nos hizo un estudio de todas nuestras webs y app y bueno pues no éramos accesibles nosotros tenemos más de 759 millones de visitas al año entre webs y app que he pedido el dato actualizado por lo tanto necesitamos que nuestras webs y app sean totalmente accesibles ellos nos han hecho una auditoría nos han hecho un plan de trabajo lo hemos dividido en varias fases y estamos trabajando ahora mismo en corte inglés en viajes en supercor en financiera y en telecor y posteriormente seguiremos con Portugal porque bueno al hablar de la web del corte inglés parece que somos dos o tres pero ahora más de 50 entonces hemos tenido que hacer un orden y la intención es que eliminemos todas las barreras de todas las páginas webs y app mejorar la experiencia y cliente tanto en tiendas como en nuestras páginas web y que sea accesible para todos esto lo tenemos dentro del proyecto que os contaba pero no solamente trabajamos en accedibilidad física y web sino que hemos ido un poco más allá y estamos trabajando en la accesibilidad universal entonces hablaba antes Elena voy a resumir un poco porque creo que me estoy enrollando un poquito pero hablaba antes Elena por ejemplo de las líneas de teléfono nosotros tenemos un sistema de atención telefónica preferente para clientes con discapacidad en corte inglés en viajes y en financiera el corte inglés lo hemos desarrollado también con Illunion y hemos formado a todos los trabajadores para que sepan atender de manera correcta a todos los clientes que necesitan una atención más personalizada tenemos también unos cursos de formación que hacemos todos los trabajadores del corte inglés hemos hecho tener en cuenta que somos más de 70.000 esto al final pues va más allá porque comentamos con las familias ayudamos hace todo el mundo que entra en el corte inglés y este curso como no nos ayudó también Fundación 11 hemos contado con la ayuda de nuestros empleados con discapacidad ellos nos contaron qué tipo de ayuda necesitan y qué situaciones se encuentran al llegar a una tienda y lo hemos escenificado la verdad es que ha sido como una horita de teatro que están todos para un Goya y pues por ejemplo tenemos un compañero ciego que nos contaba que cuando llega a una tienda pregunta por algo y pues lo típico decimos pues allí pues no sabe dónde es allí o se va a la vendedora o el vendedor y no sabe dónde ha ido entonces escenificábamos estos problemas que se encuentra la gente y luego pues ofrecíamos soluciones tenemos también tenemos un sistema para personas sordas que se llama Svisual que es un sistema de traducción simultánea a lengua de signos me echo una chuletilla porque son muchas cosas las que las que tenemos participamos en un proyecto de compra asistida en Castilla-La Mancha que donde no podemos llegar con accesibilidad física o web tenemos los facilitadores humanos los llevamos entonces se puede llamar a un centro comercial y decir pues voy a comprar el martes a las 12 y una persona te va a ayudar en tu proceso de compra ahora mismo estamos en un estudio para ha terminado el piloto y estamos en un estudio para llevarlo al resto de los centros a toda España tenemos maniquíes con discapacidades físicas para que la discapacidad esté presente en todos los ámbitos hemos hecho un estudio del catálogo de juguetes para bueno pues determinar con una asociación juguetera que juguetes son apropiados para niños con discapacidad y que los reyes magos sepan elegir el juguete adecuado para cada niño luego tenemos algunas prácticas que no están realmente dirigidas a clientes pero que también inciden por ejemplo en la política de contratación nosotros hemos superado el 2% de contratación directa de personas con discapacidad con lo cual estas personas están trabajando en los centros el centro tiene que ser accesible para clientes pero también para que los compañeros podamos ir a cualquier lugar de la empresa con lo cual esto nos ha ayudado bastante hacemos jornadas de sensibilización tanto para clientes como para trabajadores hacemos prácticas laborales en nuestros centros para que se normalice pues ver a personas con discapacidad en cualquier centro hacemos voluntariado y esto sí que incide en los clientes porque tenemos ahora una acción de voluntariado muy bonita que es con niños con discapacidad les hemos hecho una especie de gincana con una neuropsicóloga que nos ha dicho que bueno pues que tenían que hacer buscan unos productos los padres tienen esa tarde libre y digo que incide en los clientes porque todos los padres nos dicen que son clientes del corte inglés así que allí tenemos a sus niños y una vez que entendimos que habíamos avanzado bueno lo suficiente pues hasta el punto que nos habíamos marcado lo que hemos hecho ha sido solicitar el sello Bicual que no sé si conocéis que recomiendo a todas las empresas que soliciten lo tenemos para todas las empresas de viajes para Supercor y para corte inglés entonces este sello nos ha ayudado mucho porque bueno nos han hecho una auditoría de todas las áreas de la empresa nos han ido haciendo recomendaciones y claro ya no es lo mismo que salga de nosotros decir tenemos que hacer esto tenemos que hacer lo otro que alguien nos diga esto esto y esto es necesario para mantener para conseguir y mantener el sello así que ha sido un paso muy importante también pues muchas gracias Esmeralda por tu explicación y ahora vamos a abordar la parte de la experiencia del cliente digital y para eso contamos con un banco un banco muy importante el Banco Santander y con dos personas de este banco con lo cual vamos a lanzarles dos preguntas una diferente para cada una en primer lugar José Miguel nos podrías comentar a grandes rasgos cuál es la estrategia que está desarrollando el banco para garantizar la accesibilidad en la experiencia del cliente digital Sí Bueno en primer lugar agradecer a Ilunion y a Seres el poder participar y contar nuestra experiencia que además la estamos teniendo de la mano de Ilunion porque si no no seríamos capaces me siento un poco presionado viendo el cronómetro en primera No he puesto ahí para presionarlos pero sabes que se apaga nada Bueno Vamos bien de tiempo Bueno nuestra estrategia responde al compromiso que tenemos con garantizar la accesibilidad y la no discriminación de no importa qué tipo de discapacidad o limitación funcional como decía Elena al inicio dejemos de hablar de discapacidad y digamos que la accesibilidad es simplemente que todo el mundo pueda acceder a los servicios y que pueda completar ese journey que hablabas tú físico pues ese journey en todos los servicios financieros allá donde esté el cliente y en el mundo digital que es nuestro ámbito no se trata únicamente de hacer los canales digitales que también es muy difícil sino que en todo lo que es el ciclo del desarrollo del software desde que hay una persona de negocio que está pensando en el producto desde que hay un equipo de diseño que diseña la funcionalidad un equipo de experiencia de usuario luego está el equipo de desarrollo luego está el equipo de testing es decir toda esa cadena en la que se participa cada uno de los elementos que participa tenga desde el primer momento en mente la accesibilidad de tal forma que cuando le entrega al siguiente en la cadena su producto este ya sea accesible en ese estadio y eso facilita mucho las cosas para ello lo que hemos creado es junto con Ilunion una experiencia pionera que es la OTAD que es la oficina de técnica de accesibilidad digital que nos permite tener un marco de referencia tanto a nivel de procesos a nivel cultural a nivel de desarrollo a nivel de formación en definitiva no tratar como decía Elena de forma reactiva la accesibilidad sino algo proactivo de tal forma que evidentemente la OTAD tiene entre sus misiones hacer catch up accesible todos los productos que tenemos a disposición de los clientes sino también anticipar y que el banco se empape de todo lo necesario para que todo lo nuevo que a partir de ahora construyamos sea accesible desde el primer momento pues muchas gracias yo creo que hemos dicho palabras muy bonitas todos pero ahora nos toca conocer la realidad la realidad de enfrentarse a la accesibilidad entonces Jesús a nivel general que dificultades o retos debe abordar una empresa para implementar la accesibilidad y más con tu visión que estás en la aplicación móvil de Santander y ahí nos contarás todo esto lo que supone realmente que retos que lo primero me suman los agradecimientos gracias a Ilunion y gracias a la fundación por este espacio la verdad que bueno un poco como decía José Miguel la digitalización ya era un reto que nos suponía a nosotros no generar más barreras para nuestros clientes y esto para el banco siempre ha sido muy importante y desde hace años pues hemos intentado bueno pues enseñar al cliente educarle que esto no es una barrera y que la tecnología no viene a imponer o a dificultar sino a ayudar y es cierto que la accesibilidad pues no le da un poquito de dificultad pero nos ayuda a dar un paso más y es que efectivamente nos tenemos que enfrentar a ser capaces de mantener nuestros servicios y nuestra relación con nuestros clientes en los canales digitales que además sabemos que en países que no están tan bancarizados es la única manera que tienen los clientes de tener una relación con el banco pues para nosotros es muy importante que eso no sea una barrera añadida dentro de este mundo tan digital por eso yo creo que resumiendo un poco los puntos que hemos visto lo primero lo hemos dicho todos yo creo que es una parte de sensibilizar desde el inicio a los equipos a los equipos de desarrollo que se tienen que enfrentar a nuevas tecnologías o a nuevos gadgets que tienen que utilizar para poder navegar por la aplicación pero fíjate que eso creo que en el mundo de la tecnología estamos acostumbrados a pivotar y a adaptarnos a las nuevas tendencias pero se le añade una cosa que es cambiar cómo establecer que los procesos que tenemos de verdad aseguremos que no estamos generando más deuda accesible en lo que hacemos porque al final no hemos parado el banco ni hemos parado los desarrollos por establecer unos criterios de accesibilidad hemos continuado y es un poco lo que decía José Miguel con nuestra estrategia fue un poco un camino paralelo que es lo que contaba antes Elena los activos que tenemos hoy hicimos un ejercicio de ver qué era lo más crítico qué era lo más importante para nuestros clientes qué era lo que más utilizaban en España tenemos más de 5 millones de clientes que utilizan la app y además desde hace años esa misma app que hoy utilizan en España se utiliza en Europa en otros tres países con lo cual hay botones en nuestra app que son tan utilizados como el Play de Spotify con lo cual teníamos el reto de conseguir que nuestros componentes en la app del banco pues fueron accesibles entonces dijimos oye vamos a priorizar vamos a empezar por lo que el cliente utiliza más y luego vamos a asegurar que todo lo nuevo es accesible que todo lo que estamos desarrollando ya sale accesible desde el inicio desde el diseño luego nos centraremos en que se desarrolle accesible habrá que probarlo y por supuesto la implantación y para esto pues ha habido dos partners fundamentales por supuesto Illunion que nos ha ayudado en ver cómo lo podíamos hacer no sabíamos cómo lo íbamos a hacer pero sabíamos que este viaje lo queríamos hacer con Illunion con lo cual eso lo teníamos claro Elena con su sinceridad que le caracteriza desde el principio nos dijo esto no es un sprint de ahora esto es una carrera de fondo con lo cual nos ha ayudado mucho a establecer esas prioridades esa estrategia y luego también pues el área de estrategia del banco nos ayudó mucho a enfocar y a ver que esto pues va de que el cliente esto no sea una barrera añadida y que sea una oportunidad para acercarnos a nuestros clientes muchas gracias y bueno por continuar en la sesión hemos hablado constantemente del reto de la accesibilidad que además de ser una obligación legal es una oportunidad para las empresas una oportunidad de desarrollo de negocio tenemos que lanzaros una pregunta común para las tres empresas sobre esta oportunidad de negocio las empresas habéis trabajado frente a la obligación legal y luego habéis identificado la oportunidad de negocio o ha sido al revés primero habéis identificado la oportunidad de negocio y después habéis cumplido la normativa legal y qué enseñanza destacaríais de este proceso en función de cada caso seguro que es distinto no sé en Santander quién sí bueno nosotros ya estábamos lidiando con la accesibilidad desde hace muchos años sobre todo en el ámbito físico y diseñamos todas nuestras oficinas y las rediseñamos con el principio de universabilidad de hecho toda nuestra red de Smart Bank y de los Work Cafés cumplen con bastantes estándares están incluidos todos los elementos accesibles y aquí tiro de chuleta por el tema físico no es exactamente el mío pero bueno están ya con bucles de inducción apoyos isquiáticos espacios accesibles señal ética ajustes cromáticos etcétera es decir desde hace mucho ya veníamos andando este camino el marco legal lo que nos ha permitido sobre todo como comentaba Elena en nuestro caso que somos un banco global y como comentaba Jesús es tener unos estándares que nos han servido para validar en todos los en todos los entornos la directiva europea sí que es cierto que para el producto financiero hay que ver cómo somos capaces de alinearnos porque no es sencillo y es un gran reto pero estamos embarcados estamos embarcados en él gracias desde acentu en nuestro caso ni una cosa ni la otra es decir nosotros ya estábamos cumpliendo con toda la normativa legal evidentemente nuestras oficinas cumplen con todos los requisitos son accesibles cumplimos con toda la normativa tampoco hicimos el proyecto pensando en una oportunidad de negocio esto ha sido una cosa muy buena que hemos tenido es que hemos podido trabajar libremente en este proyecto disfrutarlo pensar en el empleado y en definir todo ese journey que hablábamos con lo cual no hemos tenido ni presión normativa ni presión de negocio ni presión de clientes ni presión de nadie hemos simplemente hecho una reflexión de cómo queríamos que fuera el futuro del trabajo cómo queríamos que fueran nuestras oficinas cómo hacíamos que nuestras oficinas fueran más inclusivas para que la experiencia del empleado fuera mejor con lo cual aquí hemos tenido muchísima libertad alineado siempre evidentemente ODS es nuestra política de responsabilidad social corporativa nosotros tenemos un compromiso en Accenture con nuestros empleados y con nuestros clientes de suprimir todas las barreras físicas digitales tecnológicas tenemos nuestro accessibility center y con este proyecto de accesibilidad hemos querido ir un paso más allá es evidente que todo el esfuerzo luego redunda evidentemente en oportunidades de negocio o en déjame decirlo así beneficios para nuestros empleados o hacer un entorno mucho más inclusivo tenemos también los sellos Bicual nosotros hemos sido reconocidos por la fundación Prodis por la compañía con más contrataciones de personas con discapacidad todo eso te redunda en beneficios o en oportunidades de negocio y evidentemente nuestros clientes valoran que nuestras oficinas sean accesibles y tengamos todas esas políticas pero en nuestro caso ni una cosa ni la otra hemos podido además trabajar libremente sin tener esa presión veremos ahora con la normativa europea pero bueno hay muchas cosas que nosotros como siempre vamos un paso más allá o intentamos ir un paso más allá siempre estamos un poquito por delante de la norma Muchas gracias y en vuestro caso Esmeralda ¿Ha sido el cliente que lo ha demandado o ha sido la entidad la que lo ha puesto y luego el cliente se ha beneficiado? Porque además el corte inglés parece que como que es algo de todos entonces nosotros tenemos muchísimas sugerencias y peticiones de clientes ¿por qué no hacéis esto? ¿por qué no hacéis lo otro? Por ejemplo en las cajas de los supermercados pues teníamos muchas peticiones para poner elevadores de cestas para que la gente nos esté agachándose a sacar los productos pues los incorporamos y así varias cosas obviamente se ha valorado también la oportunidad de negocio nosotros necesitamos que ese 10% de la población con discapacidad y las personas que por edad o por enfermedad tienen una discapacidad temporal vayan a nuestras ciendas y puedan usar nuestros servicios entonces hace mucho tiempo que estamos trabajando en accesibilidad lo tenemos recogido en la política de igualdad y diversidad en la política de recursos humanos incluso tenemos un préstamo sostenible que tenemos vinculado a objetivos de gestión de la discapacidad entonces bueno ahora perdón la obligación legal nos supone un impulso para cumplir con los plazos pero lo teníamos ya bastante adelantado perfecto y ahora queríamos lanzaros una tercera pregunta común para todas las empresas y sería ¿qué mensaje queréis lanzar a las empresas que han asistido a la sesión para que se embarquen en el reto de la accesibilidad y de vuestra experiencia qué pasos deberían dar o sea qué mensaje y qué pasos les aconsejáis quien es el de Banco Santander quien de los dos los dos podemos ánimo los dos porque vamos muy bien de tiempo lo comentabas tú al inicio el compromiso de toda la organización la alta dirección y todos los resortes del banco de la empresa desde la alta dirección hasta el último programador es el compromiso con hacer accesibles las cosas bueno a mí se me ha encantado también porque has empezado diciendo que no es solo tecnología y es verdad que para los tecnólogos eso nos viene muy bien es verdad que no es solo un tema tecnológico a mí la verdad que me gustaba mucho el ejemplo de Natalia porque sin duda hasta que no ves en primera persona lo que le supone a un cliente en nuestro caso para mí fue clave cuando vi por primera vez a una persona ciega moverse por nuestra app recuerdo que lo compartía con Alba de Banca Responsable aparte de que se te ponen los pelos de punta te das cuenta de la cantidad de veces que tiene que moverse y navegar hasta llegar a ver el saldo de su cuenta por ejemplo entonces eso ya te cambia el paradigma y te cambia el cómo y cómo estoy enfocando yo el cómo trato a mis clientes y qué priorizo entonces eso para mí fue clave es cierto que te puede abrumar un tema como este pero primero viene de cambiar el mindset de establecer desde el inicio de arriba a abajo de abajo a arriba pues formación muy concreta que por eso Illunion es verdad que está jugando un papel muy importante con no solo píldoras divulgativas sino con una formación concreta para los diferentes empleados que estamos haciendo posible esto y luego pues de que la gente se lo crea que no va de cumplir una regulación sino todo lo contrario como las grandes marcas ya están incorporando cuando abres el portátil la segunda pregunta que te hacen es ¿tienes algún problema? ¿necesitas algo de algún tipo de accesibilidad para poder configurar tu ordenador? pues que no sea algo ideal sino que sea un master muchas gracias y el mensaje desde el Corte Inglés ¿cuál sería? pues el mensaje es que además de esta oportunidad de negocio y este facilitar a todos los ciudadanos el acceso a nuestros servicios trabajar en gestionar la discapacidad y en accesibilidad creo que crea un orgullo de pertenencia de toda la organización porque al final todos tenemos o hemos tenido una discapacidad o una persona cercana con discapacidad y creo que a todos nos gusta ver que nuestra empresa está trabajando en ello entonces eso me parece muy importante y para conseguirlo sí que es cierto que lo más importante es implicar a toda la organización desde los consejeros a la persona que se acaba de incorporar que ese proyecto de accesibilidad y de gestión de la discapacidad lo hagamos nuestro todos y que trabajemos todos juntos creo que es lo más importante muchas gracias vamos de forma maravillosa en cuanto al tiempo y si todos muy rígidos con lo cual quedaba una cuarta pregunta que voy a lanzaros antes se decía que tweets vais a decir ahora no sé si dice que X diríais que mensaje que frase diríais para concentrar toda esta experiencia vuestra accesibilidad y este mensaje a las empresas que frase lanzaríais para que así nuestros compañeros de redes sociales la pongan en vuestra boca y la compartan bueno a mí le voy a dar es que me gusta mucho la frase que ha elegido Jesús la verdad que es insuperable entonces no quiero apropiarme de ella y le voy a dejar a él tomamos nota y bueno además es que fue muy curioso porque cuando lanzamos la primera reunión un poco de sensibilización el título no era Teams reunión no sé qué o sala tal reunión era la accesibilidad para quedarse y es verdad que gustó mucho y no lo pensé pero es verdad que quisimos inculcar esto desde el inicio que no era un tema puntual por una regulación o por un sino que de verdad esto es oye que viene para quedarse y que tiene que ser parte de nuestro ADN y que así nuestros clientes vean que no es un tema que tenemos que cubrir ahora es como no podía decir yo diría la búsqueda de la mejora constante siempre siempre la búsqueda de la mejora constante combinada con la innovación hay que innovar siempre también en este ámbito con la tecnología nosotros somos una empresa tecnológica con lo cual también tenemos ahí muchas herramientas y poniendo siempre en nuestro caso al empleado en el centro hay que escuchar y lo que decíamos hay que vivirlo hay que sentirlo y la única manera es poniendo al empleado en el centro y que todo trae beneficio o sea tú tienes que hacer de tu entorno de trabajo el lugar más inclusivo del mundo para que tenga cabida todo el mundo y la gente venga a trabajar en un entorno seguro y donde se sienta que puede dar lo mejor de sí mismo ¿y Esmeralda? pues yo voy a utilizar también nuestro proyecto estrella que es inclusión sin barreras que todos podamos utilizar todos los servicios y todo lo que nos ofrece tanto una empresa como cualquier otro lugar sin ningún tipo de barrera y que trabajemos pues para mejorar la experiencia tanto de clientes como de trabajadores pues muchas gracias ahora veremos en redes sociales como ha sido la frase más la más votada pasamos a un pequeño tiempo de preguntas del público si queréis lanzar alguna pregunta aprovechamos que tenemos aquí a los ponentes bueno seguro que luego en el café que tenemos después en el vino español perdón seguro que ahí podéis hablar con ellos y dirigirles alguna cuestión concreta que tengáis algún reto interno de vuestras compañías y ahora me parece que le hace la palabra a Pilar para que anuncie Ana que ya no me da pena que no haya preguntas porque los que llevamos tanto tiempo trabajando yo me noto algunas cosas también eso es aprendemos de forma continua la verdad y súper interesante muchísimo no me corresponde está Miguel pero la verdad es que muchísimas gracias y habéis dicho sí sí que habéis dicho algunas cuestiones es un orgullo para los que llevamos bueno acompañándoos que realmente ya sea vuestro decir que que somos ya muchos así que aparte de que se queda somos cada vez cada vez más si había una pregunta Adriana buenas lo primero enhorabuena creo que además es muy palpable todo el esfuerzo que se está haciendo en todas las compañías y es verdad que uno no hace más que sentirse orgulloso de ver cómo estamos trabajando para un futuro sin barreras por otro lado yo sí que me gustaría preguntaros en las diferentes compañías hasta qué nivel de liderazgo y de responsables en cada empresa se ha involucrado para poner en marcha proyectos como estos supongo que cuanto más apoyo y cuanto más equipo de liderazgo se involucre muchísimo mejor pero me gustaría saber en el caso concreto en el caso de Santander en el comité de dirección tanto tecnología como negocio como responsabilidad social corporativa están involucrados y no sólo han autorizado los presupuestos que es importante sino que además nos están pidiendo reporte y seguimiento continuo y las de las demostraciones que que se hicieron con compañeros de Ilunion de cómo navegar y demás también se les ha hecho a ellos y están muy concienciados e involucrados en nuestro caso muy parecido y además este es un punto muy relevante que no me ha dado tiempo de comentarlo antes pero desde evidentemente el comité de dirección hasta los distintos departamentos esto no es un proyecto único que sale de servicio médico o del equipo de corporación lo que sea aquí ha trabajado marketing ha trabajado el servicio médico la gente de responsabilidad social corporativa o sea es un proyecto que hemos hecho entre todos y que además va muy embebido en nuestro ADN de inclusión pero evidentemente con el compromiso y el apoyo de todo el equipo desde el comité de dirección hasta el último empleado diría yo y nosotros más o menos igual nosotros tenemos el grupo de que os hablaba de trabajo en el que están todas las áreas de todas las empresas y luego este grupo reporta a una comisión que a su vez reporta al consejo de administración entonces estamos involucrados todos desde el consejo de administración hasta el último trabajador que ha entrado genial pues muchas gracias no sé si hay otra pregunta allí si te puedes presentar también antes de bueno nosotros somos parte de una empresa que está empezando este proceso entonces todo esto también sirve muchísimo porque tú tienes una dirección que quiere como tener resultados mañana ¿no? entonces dentro de su experiencia ¿cuál sería el tiempo que uno realmente considera como desde que has empezado hasta que puedes decir que ya está en marcha los cambios más importantes ¿cuáles son los tiempos que ustedes consideran apropiados? yo creo que depende a lo mejor del tema físico tecnológico quizás del físico puedes contarnos tú claro yo creo que depende perdonad si queréis a ver en nuestro caso por ejemplo que ha sido lo que hemos abordado de momento pero ahora vamos a pensar más en grande pero ha sido el reto físico nosotros hemos tardado más o menos un año empezamos nuestro año fiscal y en verano acabamos de implantar todas las medidas que identificamos que teníamos que hacer pero claro era concretamente el tema físico claro aquí hay muchísimos más aspectos que igual si lo quieres abordar todo a la vez es un poquito un proceso más largo pero el físico nosotros por ejemplo en un año lo tuvimos y en menos quizás ocho meses ¿es el tecnológico que tiempo estimáis? bueno la verdad que nosotros cuando empezamos con esto como decía Illunion fue muy transparente y sincero y nos llegó a verbalizar que no lo íbamos a conseguir o sea que ser accesible 100% no lo íbamos a conseguir entonces fue un poco shock porque a ver cómo me voy yo al comité de dirección a decir que no vamos a llegar pero también nos abrió el enfoque y nos hizo enfocarlo como os contábamos que es vamos a establecer las bases para conseguir que somos una empresa que prima la accesibilidad que somos que diseñamos accesible que desarrollamos accesible y eso esperamos tener esa estrategia y ese plan este año y no han sido 12 meses de trabajo con lo cual bueno pues si te sirve de ayuda es el timing que nosotros manejamos y ya una empresa como el corte inglés con clientes físicos y digitales y todo ¿cuánto tiempo lleváis? llevamos muchísimo tiempo y creo que no vamos a terminar nunca porque siempre hay cosas nuevas que hacer y proyectos nuevos pues en la parte física empezamos yo creo que fue 2018 cuando empezamos con el plan que está aquí la compañera que lleva real estate la primera fase terminando en 2025 pero claro nos quedan centros nuevos obras nuevas centros más pequeños ahí no vamos a terminar nunca en cuanto a la parte web nos pasó lo mismo nosotros nos hicieron una auditoría dije yo mira que me entramos en la página web la persona que nos que nos la hizo el primer día dijo soy ciego completamente no puedo clicar donde me estar diciendo con lo cual todo el trabajo que habíamos hecho después no valía hemos tenido que volver al inicio el trabajo va a ser muy largo nos están ayudando mucho ya contamos con ello y lo que hemos hecho ha sido bueno pues poner algunas medidas para digamos facilitar aunque no sea todavía accesible 100% pero para facilitar el uso a personas con discapacidad y en el resto en la accesibilidad universal pues siempre hay una cosa nueva que nos pide alguien que se nos ocurre no creo que terminemos nunca y luego hay un tema importante perdona que interrumpa que es del punto en el que partas es decir como estás tú actualmente y cuantas son las cosas que tienes que implantar nosotros en nuestro caso ya llevábamos mucho camino hecho si empiezas desde cero probablemente no sea más tiempo pero creo que el punto desde el que partes y el propio diagnóstico de cuáles son tus retos y qué es lo que tienes que cambiar etcétera o mejorar también es importante no sé si hay otra pregunta al fondo bueno muchísimas gracias a los ponentes me ha parecido muy interesante todo muy enriquecedor quería hacer dos preguntas la primera era para la parte del Banco de Santander en concreto para Jesús Carmona según tu experiencia llegáis a o sea es decir cómo se vive vengo de una parte que es muy cercana a la tuya y entonces creo que por ejemplo cuando llegas a a tener frenos o barreras para que una cosa tenga un proyecto tenga unos estándares de calidad para mí la accesibilidad es calidad también y quería preguntar cuál es la experiencia si vosotros podéis cortar o sea en el día a día cortáis una salida a producción cuando hay una cuba de accesibilidad incompleta o cómo hacéis para para no impactar en todo lo que es el el flujo continuo en movimiento de un proyecto digital bueno pues nosotros y uno de los retos que vimos sobre todo en la parte web es que teníamos que ser capaces de que el desarrollo web fuera dinámico y pensara en que podía estar invocado desde una app o invocado desde un portátil o invocado desde un navegador en un plataformado y que tenía que ser dinámico a donde estuviera ejecutándose ese es el primer reto que hemos visto que era un problema para eso lo que hemos hecho ha sido en nuestro flujo de nuestra automatización de empaquetado y puesta en producción las propias reglas que tenemos de código fuente hemos añadido validaciones que nos ayuden a confirmar que se están utilizando esos tags ¿vale? pero nos da una pequeña muestra de cómo está nosotros tenemos automatizados todos los procesos antes de poner en producción pasamos unas pruebas automáticas pero las pruebas accesibles a día de hoy no son fácilmente automatizables entonces hay una parte manual que bueno pues que tenemos que seguir ejecutando y lo que hacemos es ese primer control de código por supuesto que lo tenemos y no se continúa el proceso si no has cubierto los tags que hemos marcado y luego a nivel de pruebas pues también un poco depende de la necesidad del negocio y del timing que tengamos por supuesto todo lo nuevo si no es accesible no se publica ni se ha comprometido una fecha de proyecto si no es accesible pero como decía antes como somos un avión en marcha que hemos tenido que cambiar parte del fuselaje pues hay cosas que ya están en marcha y que hemos tenido que excepcionar pero pero si sin duda yo creo que ahí el challenge es cuánta capacidad manual voy a necesitar para poder abarcar todas las pruebas dentro del continuous delivery que tenemos o que necesitamos en tecnología como abarco este como gestiono esto para no parar cosas porque tenga que hacer una validación manual entonces eso prima más de que de verdad aseguremos que el diseño y la construcción son accesibles y luego pues seleccionar pues hombre hay piezas que tenemos que probar sí o sí manuales y que pasarán siempre una validación manual pero yo creo que ese es un reto que todavía estamos intentando abordar gracias si me permitir la segunda pregunta también era para tu compañero para José Miguel por alusión bueno antes se ha estado mencionando el descuido que tienen pues algunos algunos tipos de discapacidad tal es el caso de la cognitiva y desde un banco en el que se maneja un volumen inmenso de documentación pues quería saber cuál es vuestra experiencia al respecto si estáis haciendo algún tipo de intervención pues para mejorar todo lo que es la parte contractual de la documentación bueno como banco aparte de la regulación de accesibilidad hacemos otras muchas regulaciones que hacen que nuestro producto desde el punto de vista documental no sea nada sexy y nos obligan a tener unos disclaimers unos párrafos con un lenguaje difícil difícil no para alguien con un tipo de discapacidad sino incluso difícil para cualquier persona que no tenga ningún tipo de discapacidad pero aún así se ha creado un work stream que no es digital pero que se está realizando y me consta que se está revisando toda la documentación de un banco para en la medida de lo posible adaptarla a un lenguaje que sea cognitivamente de un nivel cognitivo suficiente pero claro es complicado cumplir con una con una reglamentación MIFID y unos párrafos tan complicados llevarlo a algo cognitivo pero sí que hay ese work stream y se están revisando los contratos Muchas gracias Yo no sé si da tiempo una última pregunta si hay Vale pues la última pregunta Hola ¿qué tal? Entiendo que este es un camino de nunca acabar acciones que se van trabajando mi pregunta es cómo no perderse cómo evitar no perderse en el camino porque entiendo que muchas cosas las que se hagan tendrán un impacto grande o pequeño pero cómo lograr saber que estás en el modelo de madurez adecuado que repercuta justamente que te demuestre a ti hacia arriba que estás de alguna manera agregando valor a la empresa con todo lo que se logra Gracias pues no sé aquí si ya habéis respondido antes con el certificado de ICUA lo queréis o algo Sí claro bueno sí evidentemente las certificaciones te ayudan a validar que lo que estás haciendo es lo correcto ese es un punto y el otro punto que yo también veo importante es que cuando tú te embarcas en un proyecto en nuestro caso este concreto de este tipo donde tú has definido muy bien unos retos donde has involucrado a todos los colectivos que son los que te pueden dar la voz y las necesidades y luego las vas implantando claramente ya estás por encima o mejor de lo que tenías pero luego evidentemente están los certificados oficiales que son los que te validan que realmente estás cumpliendo o por encima de la norma no sé si era bien bien esa tu pregunta más o menos No sé si queréis aportar Sí Y luego hay una cosa es como el comodín que está ahí y que creo que es importante y que también descensa un poco todo esto que es dentro de la norma esa carga desproporcionada que puede suponer un cambio que tengas que hacer nosotros por lo menos a nivel tecnológico o sea si hay un artículo en concreto que recomienda una implementación concreta pues podemos acogernos oye es que cambiar esto en toda la app de un banco pues al final supone una carga desproporcionada porque el cliente lo va a poder hacer o bien en otro canal o bien se le va a ofrecer una alternativa entonces bueno pues es algo que también un poco destensa todo esto que no sea solo esa regulación sino que venga de este maíz del que hablamos pues muchas gracias a los cuatro por compartir vuestra experiencia en esta sesión y seguir adelante con vuestro trabajo gracias muchas gracias muy bien pues sabía yo que iba a haber preguntas bueno la gente no se lanzaba el primero siempre cuesta un poquito dos cuestiones antes de pasar a la a la clausura dos cuestiones un poco organizativas eh aparecerá cuando termine un código QR en pantalla por favor si es para completar la la encuesta eh sobre la sobre el evento sobre la jornada así que les agradecemos muchísimo si lo si lo descargan y lo y lo completan y y luego que cuando terminemos eh en la primera planta y un espacio donde tendremos ocasión de de charlar nos acompañamos con un vinito o un agua que quieran es la primera planta eh se puede salir a recepción en unas escaleras o bien que lo necesite los eh están aquí los ascensores vale y ya si pasamos a la clausura que la va a hacer eh Ana Asay directora general de de fundación sedes muchas gracias bueno muchas gracias a todos no no voy a ocupar el tiempo que yo creo que ya tenemos todos ganas de de vernos de compartir y lo importante es dedicar este tiempo para para compartir quería dar las gracias a Ilunion gracias a Elina y gracias a todo el equipo muchísimas gracias al Banco Santander a Accenture y al Corte Inglés porque nos ha nos han encantado las experiencias y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí hoy hemos contado un montón de cosas y muchas veces cuando hablamos menos mal que estamos entre entre amigos y utilizamos un montón de de términos ¿no? y yo lo único que quiero intentar trasladar es todos los que estamos aquí al final porque lo hacemos ¿no? que han salido entre las cosas de la mesa lo ha comentado también Elena ¿no? yo creo que hay una triple vertiente que en todas las empresas siempre siempre es la que nos ayuda a actuar y es la que nos puede generar la clave del éxito ¿no? la primera es la que tiene que ver con la responsabilidad que tiene que ver mucho con las vivencias con el propósito que queremos generar de las empresas si queremos algo más que solo generar impacto financiero la segunda tiene que ver también con la gestión de riesgos eso lo hemos visto también hoy muy relacionado con la normativa que sobre todo ahora que hemos pasado en tema de sostenibilidad y sobre todo alrededor de la S de una normativa muy soft o de unas recomendaciones algo muy hard ¿no? que es lo que estamos y como bien decía de alguna manera Elena una maraña que muchas veces nos está nublando y lo que tenemos que hacer es que sea un impulsor más que otra cosa y la tercera pues la oportunidad ¿no? la oportunidad también de generar empresas más competitivas a la vez que sociedades más sanas ¿no? al final cuando hablamos de factores de éxito yo creo que y de claves tienen que estar un poco las tres entrelazadas ¿no? la primera tiene que ver con ese mundo que construimos con ese liderazgo con el propósito de empresa con el fin la segunda con esos aceleradores ¿no? y la tercera también pues que somos empresas somos más competitivas y como nos preparamos mejor ¿no? una de las por supuesto desde la Unión y Seres desde siempre estamos en una gran alianza porque siempre hemos puesto en el centro ¿no? a las personas ¿no? como de alguna manera estamos trabajando por esa S de social por intentar simplificar todo el contexto que a veces es arduo y que complejiza y empezar a poner esos esos peldaños ¿no? para simplificar en la medida de lo posible todo el camino por recorrer ¿no? y de eso se trataba hoy del momento en que estamos viviendo de un momento donde desde luego pues la normativa europea alrededor de la accesibilidad pues es un momento complejo donde parece que todos tenemos que acelerarnos y me han gustado mucho las expresiones que hemos vivido todos ¿no? de oye que esto es no es un tema de hoy para mañana ¿no? que es un tema de trabajo y es un tema de alguna manera de tener ese concepto de transformación ¿no? el concepto de transformación de empresa en Seres además de estas jornadas de conocimiento y también para ayudar a esta maraña que estamos viviendo hoy hemos desarrollado una herramienta que se llama el mapa Seres de Huella Social que lo que nos permite también es basándonos en la normativa europea intentar tener una herramienta de gestión una herramienta de gestión que nos ayude a canalizar el impacto en empleados en clientes en proveedores y en la comunidad en la que operamos y por supuesto pues tener en cuenta en ese pensamiento en ese colectivo a bueno pues aquellas personas con más necesidades y más vulnerables y sin más bueno pues os animo a como ya lo han dicho en la mesa a seguir recorriendo este camino este camino que se ha acelerado que se ha hecho complejo pero también lo ha comentado hace vamos al principio Elena donde muchos y todas seguro que de las empresas que estáis aquí lleváis tiempo trabajando y que es un camino que todavía nos queda camino por recorrer en cuanto cuanto más trabajemos en esa transformación empresarial y muy importante lo integremos en la estrategia de negocio y esa experiencia de cliente más mejor adaptados tendremos que estar al futuro o sea yo creo que una de las cosas que nos va a pasar es que ya no tendremos esos grandes dilemas de oye tenemos que hacer una gran conversión completa para todo que no va a suceder porque somos empresas sino cada vez lo debemos integrar más a esa experiencia de cliente y serán pequeños avances que desde luego tenemos que ir asumiendo y nada más dar las gracias de nuevo a todos y si se os parece seguimos comentando en el vino español que tenemos ahora muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.